Ay, yo no me toque, la lluvia me deseo Y me tapea, mi mujer feliz y la cantora Yo con mi padre deseo, dame un peo Tú te dices este día, todo lleno de alegría En esta fecha natal, 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 natal Y que esta luna plateada y oxidada Y que su luz para ti, para ti Luego adiós porque pase Tú te dices este día, todo lleno de alegría Con los pañales que te di Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños a tu cena Cumpleaños feliz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, ¿quién está aquí? ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Fuente!